y como te fue horrible porque me tocó en la puerta de emergencia y reclinar la silla no hay buenas que me duele el cuello está súper lindo esto es Puerto Madero y está súper lindo déjame tomarlo con la foto oh por dios está súper lindo está estúpida idiosa sácalo, sácalo, sácalo tengo acá acaba de botar el papel súper importante donde tiene todo lo de la universidad se le va a volar agárrelo ahora cómo lo saco de ahí no lo alcanza a sacar rápido qué le parece yo le propongo que lo guarde dijo mi papi hola chicas hola me presento un saludo me presento mi papi Gracias por ver el video. ¡Guau! Estamos, ¿en dónde estamos? En el Puente de la Mujer. ¡Aprendí! Es mi file. Oye, ya dice prohibido pisar porque posiblemente nos caigamos, pero podemos pasar allá. Sí, no. El Puente de la Mujer. Y que es un barco este. ¿Se puede entrar a ese barco? No sé, ¿cómo se me entiende? El Puente de la Mujer. 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 El Puente de la Mujer.